Música Lo que pasó fue que yo andaba con otro y el otro se le tiró ahí y le arrebató una agulla entonces a mi fue que me agarraron pero yo andaba solo, yo no andaba con nadie yo andaba con otro ¿Por quién usted va? con uno que le dicen Rafa ¿A que lleva al hospital? ¿Entonces? Se le tiró a una muchacha y no sabía que le iba a quitar una agulla y a mi fue que me agarraron ¿Usted tiene alguna relación de amistad? ¿Con quién? Si Música 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 Música